En el video de hoy convertiremos el mundo entero de Minecraft en vacío Nuestra meta será convertir un millón de bloques y desaparecer todo el mundo Tendremos crafteos y habilidades especiales como el corazón del vacío, espadas épicas, picos, portales e incluso meteoritos gigantes del vacío Y por si fuera poco todos los mobs que toquemos serán convertidos en vacío Podremos desaparecer todo el mundo de Minecraft, quiero ver 100 mil likes para más videos como este Que comentes la palabra vacío y también dime en qué bloque deberíamos convertir el mundo en el próximo video Ah, y suscríbete para llegar a los 5 millones de suscriptores El día de hoy chicos les he traído a un reto muy especial, muy vacío Como el corazón y los sentimientos de ella por ti Pancracio No llores Porque tan feliz hermano Por cierto le hackearon el canal a Pancracio chicos Ni modo ¿Qué onda? ¿Cómo andamos chicos? ¿Están listos para este reto? Porque el día de hoy vamos a convertir todo el mundo de Minecraft en vacío De hecho ya comenzamos, mira Todo lo que toquemos el día de hoy se va a ir convirtiendo en vacío Es un poquito extraño ¿sabes? Pero sí, en vacío O sea, todo esto de aquí ya no existe hermano Bueno, nosotros podemos pisarlo porque tenemos poderes Y por cierto también tenemos una barra allá arribita que dice Mundo convertido a vacío Porque nuestro reto es convertir un millón de bloques Y si no lo logramos en 30 minutos nos morimos todos Comenzamos con un... Ah, sí Mandó una bomba a sus casas chicos, a sus direcciones ¿Cómo, cómo? Lo lamentó a ti La suya llegó 30 minutos antes Nuestra meta el día de hoy será convertir todos los bloques y bobs también Así que miren este puerco, ¿lo ven? Besa a tu mamá, Dani Jefita, jefita Y ahora es una puerca diferente hermano Ahora ya la mamá de Pancracio ¿Por qué la matas amigo? ¿Por qué la matas? Uy, se está metiendo una mina ¿Va a minar? Va a minar hermano, va a conseguir materiales por nosotros No sé si nos dará algún objeto La verdad es que no tengo nada de idea de esto De hecho es un poquito confuso Ah, mira, pues comida Ah, todo lo que agarramos también se convierte Guacha, guacha, guacha Todo lo que agarramos en nuestro inventario Mira, mira mi hotbar, mira mi hotbar hermano Mira, mira Voy a tocar este bloque de tierra que tengo en el inventario ¡Pum! Y se convirtió en un bloque de vacío hermano Y lo puedo colocar Ah, pero sí Qué rico, qué rico Cuento vacío Qué rico Sí, de hecho puedes ver todo el espacio ahí adentro hermano ¡Ay, madre! ¿Qué estoy viendo ahí? Estoy viendo ahí que el botón de like y suscribirse no puede ser hermano Que me iban a llegar a los 5 millones dijeron por ahí Todavía no es momento de minar hermano Todavía no es momento de llegar con las minitas Primero hay que crecer y conseguir madera ¡Ay, su madre! Es que hemos hecho estos bloques de vacío Entonces no sé qué bloque es cuál, ¿sabes? Nuestra meta es hacer el mundo desaparecer hermano No sé Primero hay que agarrar maderita que es lo más importante Ay, estos árboles no me gustan wey No es por discriminar estos árboles pero Ay, acá hay unos más bonitos Ok, último bloque Y si se darán cuenta no he agarrado nada de la madera Porque tengo miedo a cagarla, ¿no? Entonces voy a llenar mi inventario con basura creo wey Antes de poder agarrar esa madera no la quiero convertir Agarro toda esta tierra, la convierto así y lleno mi inventario Ay, me faltó un bloque Lleno mi inventario con toda esta popó y listo Todo mi inventario de abajo está convertido La agarramos y tenemos 7 de madera Perfecto, la convierto Hacemos una mesa de crafteo Y miren esto chicos Tenemos la mesa de crafteo del vacío Está toda moradota así Chicos Ah, what the fuck Me espanté, no la veía Ok Y esta mesa de crafteo se vira para craftear O sea, para eso solo no Pero para craftear ítems del vacío ¿Sabes? Si yo pongo aquí vacío en inglés Nos salen un montón de cosas que todavía no quiero mostrar Pero yo quisiera hacerme de primeras Esta espadita se ve súper chida, hermano Pero necesitamos hierro Así que bueno, hay que conseguir ítems De momento me llevo mi mesa de crafteo ¿Puedo picarla, verdad? Sí, sí, mira Vale, sí, sí me la puedo llevar Ok Y por cierto, miren chicos, allá arriba Nuestro porcentaje acaba de subir Un pixelito Vale, espérate un momento Acabo de ver algo extraño por aquí Unas ovejas, hermano Quiero ver si las golpeo y se las convierto Uy, también hay unos poyotes ahí Vale, primero las ovejitas Es momento de convertir a las desgraciadas Ah, espérale, espérale ¡A perro! Oye, esta oveja era blanca Y se convirtió en gris cuando la golpeaste Curioso, curioso A ver, voy a matarla A ver si nos da algo Uno no nos dio nada Oye, oye ¿Es nomás que los pollos son morados? ¡A perro! ¡Tanos! ¡Mira, Jani, hicieron para convertir! ¡Todos son tanos! Y también el pasto Cuando nos acercamos Se va desapareciendo, ¿ya vieron? Mira, mira Se ha desaparecido todo el pastito, hermano Vale, ok ¡Pollos! ¡A perro! Sí está chido, eh El pollo nos dará algo Es que no sé A lo mejor hay que matarlos Con la espada del vacío, ¿no? Porque esa a lo mejor nos da poderes Pues no nos dio nada Una cosa, chicos Nos faltan herramientas Así que haré con esta madrita Unos palos Con cuidado de convertirlos, obviamente Me haré una hacha por aquí Un pico por acá Y yo creo que con eso tenemos para comenzar, ¿vale? Uy, la madre la guarda aquí arriba ¡Y tenemos! ¡No! Las herramientas se convierten en esta ca... ¡Oh! Espérate, el pico no Mira mi piquito ¿Qué? ¿Qué es el pico? Está morado, güey Creo que todas las herramientas menos el pico y la espada Se van a convertir en vacío, ¿eh? O sea, mira esto Y esto puedo picar así normal Imagino que es un pico, ¿no? Mira Oye, acabarme cuenta que podemos picar nuestros bloques de vacío, güey Y podemos construir con esto, ¿no? ¡A perro! Vale, sí Sí, tenemos bloques infinitos Y seguramente tengamos otros crafteos con esto Vale De momento, ¿qué dice? ¿Vamos a convertir mobs? ¿O vamos a buscar así? Ah, vamos a buscar un crafteo Vale El crafteo más sencillo He llegado a la conclusión ¿Qué es esta espada? ¿Ok? Entonces, la espada necesita uno de hierro Y nuestra única manera de conseguir hierro será minando o en una aldea Pero el problema es que todos los minerales que toquemos se van a convertir Entonces, no, no La aldea es una aldea ¿What? ¿Dónde? ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate Mi mesa de crafteo, hermano, es lo más importante ¿Dónde la viste, Pancracio? Mira, mira, mira ¡A perro! ¡Acá, mira! Hay una casita ahí Espérate, espérate Si los pollos, las vacas, los cerdos se convirtieron en vacíos ¿Será que los aldeanos y el golem también? ¿Y tu mamá, Pancracio? Sí Espérate, aquí es hierro Ah, no, es cobre Es cobre, hermano Qué asco, ese mineral no sirve para nada Pero si llegamos a 100.000 likes Voy a hacer que en un video sirva para algo, hermano Espero, no sé Vale, aquí tenemos nuestra primera vístima, ¿ok? Si le pegamos ¡Pum! ¡Ay! ¿What the fuck? Si se convirtió en el desgraciado ¡Québrelo, québrelo! No, está, nos vamos a tomar su sopita, bro Bueno, ni modo A ver, acá hay otro ¡Eh, es un niño! También lo puedo convertir ¡Ay, no manches! Este sí da miedo, güey Adiós Ahí lo dejo con Pancracio ¿Eh, puedo agarrar paja? El poder de la paja Ah, y también se convierte, güey ¿Y cómo podemos comer? O sea, nos vamos a morir de hambre tarde o temprano ¡Eh, veo al golem desde aquí, chicos! Mira, ven Pancracio Ven, Dani Vamos a tronarlo a manazos Bueno, primero le voy a dar un golpe A ver, en plan así, desgraciado ¡Pum! ¡Ay, su madre! Se volvió morado ¡Tanos, Thanos! ¡Eh, llegamos al 2.5% transformado! ¿Y de qué sirve o qué? ¡No lo saco! ¿Pero yo por qué? ¿Ves si yo te pegué? Yo lo golpí, te está atacando a ti ¿Qué pedo? Bueno, a ver, el pico hace daño No sé, a ver, pues hay que matarlo a Picasso ¡Toma, desgraciado! ¡Muere, desgraciado! Oye, yo no entiendo ¿Ahora está persiguiendo otra vez a Pancracio o a ti, Dani? No entiendo ¡Esa vi! ¡Esa vi! ¡Esa vi! ¡Ya muerte, maldito! ¡Maldito! ¡Eh, te hay que tener cuidado de no perder el hierro! Déjame, pongo esto así Vale, lo agarramos Vale, ponemos la mesa de crafteo Y ahora sí me tengo que hacer mi espada de vacío Les hago una a ustedes de una vez No, a ver Voy a ser una buena persona Y voy a hacer tres espadas del vacío Toma una Toma otra, Dani Y aquí la tenemos, hermano A ver, Pancracio ¡A la pa! No mames, lo desaparecí, güey Espérate, esta espada que dice Golpear mobs los convierte un área en vacío Y además puede desapareceros de su existencia Dani, Dani, escapaste, hermano No tengas miedo, bro No tengas miedo No, no, por favor Fue un accidente Fue un accidente Accidentoso, intencionado Hermano, yo le extraño al vijito A ver, vamos a golpear a aldeanos Para ver si los desaparece Es aleatorio, creo, ¿eh? Ah, vale, mira Ese sí, convirtió un trozo así grande Ok Lo desapareciste Bueno, lo mataste en realidad a ese No entiendo, creo que es aleatorio Creo que es por pura suerte, ¿no? Sí, sí, sí Vale, porque no, este no ha desaparecido A ver, tú Vale, sí Entonces, Pancracio tuvo mala suerte, hermano Pobrecito Pobrecito, viejito Pues tocó matar a todos los aldeanos de la aldea, hermano Para convertir más almas Bro, estoy viendo vacas por aquí Y me he dado cuenta que no las hemos convertido a las desgraciadas Así que, ¡toma, maldita! Ah, se murió de un golpe ¿What? ¿5% transformado? Amigos, acabo de darme cuenta que nuestros corazones se han puesto negro Ahora tenemos corazones del vacío ¿Y eso qué hace o qué? No sé, a lo mejor ¡Toma, desgraciada! Te convierto Pues no pasó nada Ey, un momento Si yo agarro comida Ay, su madre, no se puede No, no podemos Espérate, y si yo agarro Espérate Acabo de hacer algo Eh, te puedes comer los bloques del vacío, güey Si nos da O sea, sí, sí, sí O sea, es que agarro una chuleta Pensé que me la iba a poder comer aunque fuera un bloque Dale click derecho en el aire con esto, ¿vale? Así como si te lo fueras a comer Y de repente, ¡pum! Te lo puedes comer Como que podemos convertir todos los bloques en comestibles También los podemos colocar ¡Ah, perro! O sea, literalmente nuestra comida es nuestros bloques también O sea, puedo colocar estos bloques y luego comérmelo A mí eso me gusta Eso me gusta, hermano Chicos Llegué a la conclusión de que los corazones sirven para algo Y mi idea ¡Exactamente! ¡Acabo de hacer pa' gracio! ¡Te vi al fondo! ¡Hermano, golpeame! Mi idea es que a lo mejor se activa ¡Ah, sí funciona, güey! Si nos golpeamos Hace como un ataque así en área, ¿no? Bueno, que convierte en área los bloques Como si te golpeara con la espada, vamos No sé Pero también se me ocurrió otra ¿Tengo regeneración? Ajá, también me di cuenta de eso Si abres el inventario Tienes regeneración cuando estás pisando estos bloques Y si pisas un bloque normal Ah, bueno, pues es que en realidad no puedes pisar bloques normales Porque todo lo conviertes, ¿no? Bueno, a ver A lo mejor de estos A perros Sí, sí, mira Justo aquí en el borde, ¿no? O sí, a ver Si toco esto, ¿me da algún poder? No, esto no me da ningún poder Pero si tocamos bloques vacíos Si nos da regeneración Vale Vamos consiguiendo habilidades Lo cual está cool Y ahora yo creo que sí hay que ver Como los siguientes crafteos, bro Voy a poner la mesa de crafteo Vale, chicos He visto que con un bloque de lana Con cuatro bloques del vacío Podemos craftear el aliento del vacío Y también había otra cosa Como una TNT Pero eso lo vamos a ver un ratito Hay que buscar ovejitas Y darles unos buenos guamazos ¡Eh! Pancracio, pancracio, pancracio No tengo que ver Estoy viendo una oveja y una vaca ¡Y arriba! ¡Vengan aquí, malditas! ¡Hola, Darío! ¡Vengan aquí, desgraciadas! Con la espadita lo mataré más rápido, imagino, ¿no? Este pico podrá picar obsidiana Vale ¡Muere, desgraciada! Ah, espérate Era la oveja Vale ¡Oh! ¡Ahí está! Tengo el bloque del... ¡No! Lo convertí, se me olvidó Ah, bueno, acá hay más Ok, vengan aquí, desgraciadas Toma Ahí está, ok Ahora sin convertirlo Agarramos esto Lo rodeamos con vacío Y le ponemos la lana en medio Y tenemos el aliento del vacío Y esto, si hago así ¡Aperro! ¿Qué es eso? No sé No sé, la verdad Creo que... Conviertes más Creo que convierto más, ¿no? ¡Ah! Cuando camino, sí Cuando camino, mira Porque cuando camino Solo convierto de uno en uno Y cuando lo apretó así Mira... ¡No madre, amigo! Vale, con esto podemos aumentar Aún más el porcentaje Y hay que seguir subiéndolo Porque mientras más porcentaje tengamos Más poderosos seremos ¡Muere, desgraciada! ¡Toma! Ahí está Vale, ahora comemos un poquito ¡Nyom, nyom, 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 nyom! Ahí está Vale, qué rico No sabe a nada el vacío Pero bueno Ok, chicos Ahora es momento de encontrar una minita Para ir a minar Así que cualquier hoyo que encuentren Lo aceptaré Ya saben, en épocas de guerra Cualquier agujero es trinchera ¡Viejo, dale! Aquí hay un agujerito Y acá hay... Acá hay otra ¡Ay, espérate! Acá hay uno más grande Acá hay uno más grande Espérate, ¿esto puede ser una mina buena? Voy a ir convirtiendo con el aliento ¿Por acá? ¿What? No, no hay nada, ¿no? Vale, bajamos Y creo que sí estamos llegando a una mina más grande Creo que ahí se está expandiendo Vale, sí, por aquí hay un camino, chicos ¡Vengan, vengan! Mira, guachas Sí, sí, sí Aquí se abre Aquí se abre, hermano Vale, ok Voy convirtiendo ¡Ay, qué miedo! Vale, lo que quiero encontrar son creepers Porque... ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pise? ¿Grava? ¡Viejo! ¿Se murió el viejo? No salten en agua No salten en agua ¡Eh, diamantes! ¿What? Ok, ok, espérate Vamos a ver si nuestro pico morado puede convertir diamantes Ah, sí, podemos picar diamantes Los voy a guardar aquí arriba ¡Qué miedo que se conviertan! Y los zombies también se convierten en vacío ¡Ah, perro! Sí Vale, muerte, 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 desgraciado Andan bien vaciados los zombies Bien vaciados ¡Ah! Guarda la carne de zombie Porque a lo mejor no sirve para un crafteo La verdad es que no estoy seguro Podemos picar también este hierro con el pico ¡Uy, una araña, desgraciada! ¡Toman! ¡Ah, pero las varillas no se convierten! ¡Pícalo, pícalo, 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 pícalo! ¿Lo resisten? Bueno, da igual ¡Muere, desgraciado! ¡Me escondo! ¡Ah, perros! ¡Ay, ay, ay, muerto! Bueno, murió Espérate Guarda eso, guarda eso, guarda eso Matamos al creeper Ok, sí se convierten los creepers, ¿eh? Están chidos, están chidos Vale, pólvora Neito ¿Cuánta pólvora tienes? Eh, yo nada, tengo una ¡Dámela, dámela, dámela! Ya tengo para craftear la primera cosa, hermano Ok, estoy viendo que si ponemos 5 bloques de vacío aquí Y 4 bloques Bloques 4 de pólvora ¡Tenemos 16 TNTs del vacío! Y estas, no sé cómo se activan Las pongo así ¡Oh, what the fuck! Ok, la puse en el suelo ¡Oh! Ok ¿Eso es todo? ¡Oh, pues está bien, eh! Con eso podemos convertir más porcentaje Y aparte, por solo un crafteo me dio 16, hermano Entonces yo puedo hacer esto ¡Niun, niun! ¡Que se convierte todo! Poner un montón de TNT, hermano, voladora No sé si esto Sí, sí, sí Sí sale irredituable, ¿no? Sí, sí, sí Sí nos da un montón de porcentaje Sí, dale, dale Sí, ven, sí, ven O sea, igual Hay que matar más creepers Para craftear más y convertirlo en más A ver Igual la espada está cheta, eh Mata, mata rápido ¡Guay, hay una convención de creepers! Hay una convención de creepers ¡Convención de creepers! Creepers o tacos, hermano Vale, cuidadito Con dos golpes los matamos, eh Ah, vale, que subo a punto de explotar, hermano, ese ¡Eh, diamantes! ¿Dónde? ¡Perro! Vale, a ver, con cuidadito Bajo por aquí ¡Venga, ven a pisar! Ahí está Pisamos por aquí ¡Guay, más diamantes acá, mira! ¡Aguata, aguanta, hermano! El poder del vacío nos hace ver a través de los... Es como un X-Rey, hermano ¿Ya vienes que eso es trampa? Pues no, hermano Esto sí es bien trampa Vale, subimos por aquí ¡Ay, no puedo subir! Estuvo por aquí ¿Dónde hay más diamantes? Acá, acá, tengo que ir A ver... No sé si habrán crafteos con diamantes que vamos a necesitar Pero yo creo que... Uy, casi, casi me olvida que si los piso los convierto, bro Ahí está Los pico Perfecto Ahora Eh, tengo más TNT ¿Será que las seguimos utilizando para subir de porcentaje? ¡Sí! Vale, ché Ponemos una por aquí Otra por acá ¡Oh, guau, chilvio! ¿Qué? ¡Mira! Hermano Hermano Esto no es normal, hermano Bueno, se los dejo a ustedes, chicos Yo ya tengo siete diamantitos Y voy a poner TNT aquí arriba Vale, para abrir más espacio Pícalo rápido Antes va, gracio Ahí está Eh, espérate No hemos convertido un esqueleto, ¿verdad? Mira, hay un esqueleto ahí arriba Vale, desgraciado, voy para acá ¡Pero voy a convertir, maldito! No le alcanzo a dar Ahí está Eh, no se convierte el maldito ¿O con la mano? No, no se convierte Creí que sí ¡Oh, consiguió un arco, güey! Ah, bueno Olvídalo, se convirtió Sí, era un arco, hermano Vale, a ver Me voy a agarrar todos estos bloques Aumentamos más la barrita ¿Más diamantes, en serio? Ya, ya se los regalo, hermanos Ya tengo mucho Voy a empezar a tirar TNT Porque ya casi tenemos más porcentaje, hermano Estamos más cerca de subir Por cierto, la barrita ya subió más Sí, ya subió Hola, creeper Te dejo una TNT Ah, la TNT también convierte a los mobs Sí, acabo de guacharlo Bueno, muchas gracias ¡10% hermano! ¡10%! ¿Y qué hace el 10%? No tengo idea Pero bueno Pues ya me voy a acabar la TNT Tenemos con esto las últimas bloquitas de TNT Y ya valió Ya, nos quedamos en TNT, bro ¿No quieres más? Uy, sí, sí, sí Pero también tengo hambre ¡Té, té! ¡Sácate! ¡Sácate, Harry! ¡Sácate! ¡Ahí, agarras, agarras, agarras! ¡Me dio uno de hierro! Hermano, casi lo agarro Pero me dio uno de hierro O sea, las probabilidades para que un zombie te tire Son muy bajas, güey ¡Ah, perro! ¡Qué suerte de eso! ¡Me logramos! Vale, ok Hay que ver primero qué podemos craftear ahora Voy a hacer una mesa de crafteo He visto que tenemos un crafteo con obsidiana Y un bloque de vacío Para generar como una piedra gigante Que parece un meteorito, hermano Y también tenemos como un cristal ahí lleno de vacío Que está muy fácil Entonces, o conseguimos cristal o conseguimos obsidiana Y aquí no hay obsidiana Hay agua y hay lava Pero hay que buscar un laguito Para ver si podemos picar con nuestro pico Y ahora sí a buscar obsidiana, hermano ¡Amigos, por fin! ¡Un laguito de lava! Y es el momento de averiguar si nuestro pico De verdad puede picar obsidiana ¿Ok? ¿Están ready? A ver, dale Ok, voy a picar primero esta piedra Para hacer espacio, hermano Y ahora sí Espérate, si piso el agua Ah, espérate ¡Oh! Podemos hacer la lava también de bloques del vacío O sea, podemos quitar esta lava así Puedo caminar por la lava, hermano Así, mira Bien tranqui Vale, vale, perfecto Ok, voy a picar esta obsidiana A ver si la pica rápido No sé cuándo tarda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tarda un rato Tarda un rato Tarda lo suyo, hermano ¡Ah, sí la puedo picar! Vale, ok Me gustó que picar un montón de obsidiana Y ponerla aquí arriba No se vaya a convertir ¡Eh, bro! Ya tengo 34 de obsidiana Ahora yo creo que podemos craftear la cosa nueva que he visto Pero antes quiero picar esos diamantes Y salir de aquí porque estoy Tengo claustrofobia, hermano ¡Eh, 5% transformado! ¡Qué pedo! ¡Hermano! Acabo de darme cuenta que nos hemos convertido en cosas raras Estamos hechos de vacío ahora Mira mi Ognitrix y mi sombrerito Estoy como a invertir Amigos, estoy súper raro ¿Qué pasó? ¿Qué es esa cosa? ¡No, amigos! Estamos guapísimos Hermano Estamos muy raros, bro Pero entonces llegamos al 15% Y nos hemos convertido en vacío Vale Entonces, ¿qué pasará si llegamos al 20%? ¿Al 25? ¿Al 100? No sé, pero bueno Voy a picar los diamantes, hermano Y buscamos la salida Nos damos esta minita Y conseguimos cristal Para hacer la botella esa rara que haya visto ¡Ah, perro! Acabo de encontrar unos Endermans, güey Mira, aquí había uno Pero estoy seguro que había visto Eran dos, güey Eran dos Te lo prometo Espérate Me caí Espérate Espérate que tener cuidado Vale Hay un creeper también ahí al lado Así que hay que tener mucho cuidado Quiero ver si el Enderman lo podemos convertir Bueno, es que el Enderman en realidad ya es como así de ese color De un golpe lo maté, hermano Con el poder de la espada Y me dio un Enderpearl ¡No! ¡La convertí en vacío! ¡Pero si era así! ¡No! Soy un inverno Pero aquí había otro Enderman Te lo prometo Te lo juro, güey Yo lo había visto con mis dos ojos ¡Por fin libertad, hermano! Y salimos en un desierto, güey Desierto y también bioma de mesa Ahora que lo pienso ¿Podemos craftearnos un hornito? Espérate, no podemos hacer hornos, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir cristal, entonces? ¿Puedo hacer un horno con esto? Ah, no, espérate Si puedo hacer un horno Si lo pon... No, espérate, no ¿Cómo? Espérate, si yo hago así ¿Cómo se va a conseguir? Si puedo craftearme un horno No, no se puede Ok Ah, si pico piedra ¿Dónde hay piedra? Vale, podemos hacer esto Si yo pico piedra así Ok Vale, agarramos la piedra Y venimos a la mesa de crafteo Hacemos un hornito Mi teoría es que lo puedo colocar súper rápido, hermano ¡Pah! ¡Oh, perro! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí, sí! Ok Tengo la duda Si lo hubiera convertido No estoy seguro A lo mejor no se convertía No sé A ver, voy a agarrar más piedra Vale, vamos a ver si sí lo hubiera convertido O si de verdad soy un crack, hermano Lo agarro No, si se convierte, güey No, soy el mejor, eh Si lo pones demasiado rápido Si tienes una velocidad así Como flash Puedes No te salió, ¿verdad? Ah, no Pobrecito, hermano Vale, vamos a colocar entonces un poquito de madera No, pancreas Tú tienes más madera Coloca tú, güey Yo casi no tengo Y voy a agarrar arena Vale, venimos por acá Y ponemos la arenita Perfecto Y ahora nada más toca esperar, chicos Para conseguir Ah, espérate Puedo ser crafteado otra cosa, ¿no? Rodeamos con obsidiana Y un bloque de vacío Y tenemos el point rock Amigos Esta cosa es vacío Mira esto O sea, es como Es como medio cuerpo mío, güey Espérate Voy a craftear otra Aguanta, aguanta, aguanta Estoy teniendo una super idea, hermano Perfecto Me la pongo en la otra mano Tengo unas nalgotas, hermano Sí, soy tonto, bro ¿Quieren que la ponga? Entonces Se ve súper loca A ver, a ver Esta cosa me da un poquito de miedo Porque está muy grande Voy a alejarme mucho Espérate Mi hornito Agarro el cristal Por si pasa algo Esta cosa tiene pinta De una bola gigante Que va a ser algo raro, ¿ok? Entonces voy a ponerla aquí Y... ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Será que la tengo que aventar al cielo? What the fuck ¡Corran! ¡Un meteorito, chicos! ¡Huyan! ¿What? ¡Oh, la madre! ¡Corran otra vez! ¡No! Ok Amigo, esta cosa está súper cheta Me encanta Oye, ¿se dieron cuenta que está haciéndose de noche? Ya es tarde, ¿eh? Ya es tarde Ya el sol se está poniendo Ya va a tocar dormir Vale, me voy a agarrar este cristal Y... Y ya con el cristal, hermano Podemos hacer el siguiente crafteo Que era como una botella Pero... Con vacío adentro Y tenemos la botella con vacío Y esta no sé qué hará La voy a aventar ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Amigo, ese que se cambió Se cambió En el porcentaje ¿Se cambió? ¿Subió? ¿Sí? ¿Está subiendo, hermano? No sé Esa botella es infinita Pero va convirtiendo los bloques en un radio ¿No? Mira, mira Sí, sí, sí No se me gasta Hola, fucking a war Ah, espérate Les voy a craftear unas a ustedes Para que tengan Para que podamos convertir más rápido Ay, me caí Más rápido el mundo, güey Dos botellas para ustedes Aquí tienes Una pancara así para ti Y otra para ti, Dani Ahí tienen Oye, ya es de noche No manches Hay que tener cuidado con los bichos What the fuck Se ven bien locos Y el sonidito Cómo se van convirtiendo todo Amigos, ya aumentamos más del porcentaje Y yo creo que es momento ¡Del mega meteorito! Estoy viendo allá Un puesto de Pillagers, bro Si le lanzamos el meteorito allá Yo creo que ese estaría chido, ¿no? Sí, sí Pájodelo, pájodelo, pájodelo ¡Hemos llegado, hermanos! Hola, golem ¿También se convierte el golem? Ah, mira, sí También se convierten los golems Vale, Pillagers Ya valieron, hermanos Ahí les da el meteorito ¡Corran! Ay, no lo puse ¡Corran! No lo veo Está muy negro No veo nada Ahí viene ¡Pum! Hermano Y ahora van las teneces, bro ¡Oh, su madre! ¡Ay, mis ojos! ¡A perro! Ya aumentamos el porcentaje ¡Eh! ¿Y este desgraciado? ¡Muerte! ¡Muerte, maldito! ¿Cómo sobreviviste? ¿What? ¿Qué pasa? ¿What? Acabo de ver algo extraño, ¿ok? Acabo de ver algo muy extraño ¡Pájodelo, no pises los bloques del vacío! ¡Pájodelo, viejo! Ok, si shifteamos Ahora estamos convirtiendo los bloques del vacío así, ¿ok? O sea, los bloques ahora los convertimos como en full bloques del vacío Y otra cosa Acabo de ver algo raro con el... ¡Ah! ¡Me traga! ¡Me traga el vacío! ¡El vacío se chupa! Vale, ok Ya vieron lo que pasa, chicos Quiero... Quiero convertir todo... ¡Ah! ¡No, otra vez! ¡No, hermano, otra vez! Creo que cuando shifteamos, hermano Convertimos ahora los bloques en vacío puro Y este vacío puro mata a los mobs Se los traga y también a nosotros Así que hay que tener mucho cuidado Mira, por ejemplo Este creeper Voy a ponerle bloques de vacío así Y en teoría si los pisa ¡Ahí está! ¡Se lo están chupando, hermano! ¡Adiós, creeper! ¡Yo también quiero! ¡No, hermano! ¡No, bro! ¡Para que te metes! ¡Adiós! Bueno, pues eso Ahora convertimos los bloques también En bloques full de vacío Lo bueno es que podemos seguir pisando estos normales Pero donde yo pise este Acabo de convertir F, hermano Y pancrasio ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pero pise! ¿What? No manches que hay ¡Hay phantoms, bro! ¡Miren a por mí los desgraciados! ¡Lo voy a matar con mi espada! ¡Con mi espada! ¡Te voy a desaparecer, maldito! Creo que hay un crafteo con phantoms Lo cual está bien Ahí está, lo matamos No me dio nada Vale, que vengan y dicen ¡Eh, viene, 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 viene! ¡Ahí, ahí lo mato, ahí lo mato! ¡No te vayas! O se fue, ok El siguiente, el siguiente Ahí viene uno ¡Muere, desgraciado! ¡Ya llegué, bro! Hola, bro Andamos matando a estos bichos Aguas con shiftear, chicos ¿Vale? Vale, lo matamos ¡Ahí está, muere, muere! ¡Ahí está! ¡Ahí está, muerto! Y te robas la membrana de phantom, maldita rata ¡Venla, ya, te la doy! Pásamela, pásamela Me la guardo arriba, ahí está El siguiente ¡Cuidado, se ataca! Vale, falta Había uno más, había uno más ¡Ahí está el último desgraciado, hermano! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, maldito! Una Hay un espazo ¡Cuidado atrás! Ahí está, otro ¡Uy! ¡Tu madre! Ok Vale, último espazo, hermano Por favor Ven aquí ¡Toma! ¡Ahí está, sí me dio! ¡Ah, huevo! Tenemos dos membranas Y ahora hay que ver con qué nos podemos craftear algo con esto, ¿no? O sea, hay que ver qué sirve Entonces, mesa de crafteo Ponemos esta mesa aquí ¡A perro! Bueno, estoy viendo que podemos craftear como unas alas bien locas, güey Pero necesitamos amatista Entonces hay que volver a la mina rápido Así que ¡Transición épica! ¡A perro! ¡Bienvenidos a mi ametista! O ametizo Bueno, mi geoda, hermano Solo tengo que agarrar dos cristalitos Así que voy a picar este de aquí Ese no estaba completo Soy tonto ¿Este sí? ¡No! ¡No! Dime que Este está completo, vale ¡Ahí está! ¡Tengo cuatro cristalitos, hermano! ¿Y este también? ¡No! ¡Qué poquito cristal hay, hermano! Solo... Ah, mira, acá hay uno más Ok, me pico este y se los llevo Ok, venimos aquí Mesa de crafteo Y si no me equivoco Eran dos membranas de phantom Amatista Y bloque del vacío Y tenemos las alas del vacío ¡A perro! ¿What the fuck? ¿What the fuck? No me las dio Solo... Solo tienes que shiftear ¡A perro! Ahí está ¡A huevo! Ahora sí, hermano Ahora sí Ahora soy un ángel ¿Y esas cómo se usan o qué? ¡Osona! ¡Me fui volando, hermano! Bro, podemos volar infinitamente, pancracio Mira, mira, mira ¿Y cómo paro? Ah, solo tenemos que dar clic derecho, güey O sea, mira, dale clic derecho al área Y así Ven, si empiezas a volar Y si le das clic derecho otra vez, paras Mira ¡Eh, si tú vuelas, yo vuelo, desgraciado! ¡Para! ¡Para! O sea, solo podemos volar todos al mismo tiempo Uy, pero Dani ya está con los angelitos, hermano Se lo trago el vacío Chicos, estoy viendo un crafteo súper loco Que dice portal del vacío Y yo quiero abrir un portal, hermano Pero el problema es que necesitamos cuatro Ender Pearls Y si se acuerdan Yo convertí un Ender Pearl en vacío la otra vez Así que nuestra mejor opción es esperar a que se haga de noche otra vez, güey Y matar a Endermans Y los matriamos Sí, en el desierto Aparte, en el desierto es fácil encontrarlos ¿Aquí? ¡Ah! ¡What the fuck! No espanten ¡Hierro! Ah, podemos volar buscándolos Es verdad Cuando se haga de noche vamos volando y así ¡Ya está hacioso de noche, bro! ¡Ya veo la luna! ¿Están encontrando Endermans? Yo todavía no veo ninguno, güey Todavía no veo ninguno ¡Oh, espérate! Aquí hay una aldea Hola, aldea ¿Cómo andamos? Si tiene herrero, entro Si no, no Si no, le... ¡Oh, una pirámide! ¿What? Oye, hay una aldea, una pirámide y una zona de Pillagers aquí ¿Qué pedo, eh? Voy a ver si tiene algo chido A ver, bajamos por... Me trae Me trae Me trae Aguata, aguata, aguata No vuelen, no vuelen ¡Quítenle el vuelo! ¡No, no, 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 no! ¡Quítenle el vuelo! ¡Es el viejo! ¡Vuelo! ¡Viejo! ¡Listo! ¡Ayuda! Abuelo, basta Ok, ahí está Ya dejé de moverme como loca Listo Ok, voy a bajar ahí ¡Ah, me chupó, hermano! Adiós, Dani Vale, voy a bajar con mucho cuidado aquí, güey Y voy a ver qué tienen los cofres A ver si hay algo que valga la pena Que no creo, güey Pero bueno, a ver No pierdo nada intentándolo A ver, aquí ¡Manzana de noche! Ok, manzana encantada ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy volando! Espérate, ¿quién fue? Y aquí no hay nada Y aquí... Nada Ok, ¡Uh! Más TNT para ponerla, güey Ahí convertimos casi todo Bueno, da igual ¡Eh! Veo el primer Enderman, chicos ¡Desgraciado! ¡Oh, muere, poca! Anda, anda Deja de volar, deja de volar, Silvio ¡No! ¡Se va a ir al vacío! Espérate No, lo perdimos, chicos No, ya valió, ya valió, ya valió Bueno, voy a seguir volando A buscar más Enderman Ustedes sigan volando también, chicos ¡Ah! Espérate, que hay otro, que hay otro, que hay otro ¡Muere, maldito! ¡Toma! ¡Dame Ender Pearl, maldito! ¡Muere! ¡Muere! Dios, que no muere Ahí está ¡Uh! ¡Nender Pearl, por fin! Y esta la voy a guardar aquí arriba Para que no se convierta Voy a poner la mesa de crafteo Porque quiero tirar un meteorito más Y ver el crafteo del portal Porque tenemos ya las Ender Pearls, ¿no? Entonces, cuatro Ender Pearls Y cuatro de oro, güey Hay que bajar a la mina un segundo Entonces, por ese orito Pero voy a craftear ahorita Otro meteorito Porque agarré mucha obsidiana Para esta situación ¡Listo! Tiramos un meteorito Para aumentar nuestro porcentaje, bro Tiro un meteorito ¡Ahí viene, hermano! ¿What? ¡Cáime en la cara! ¡Estoy volado! ¡Es el meteorito! ¡WTF! ¡No! ¡Uh! Ahí está ¡Eh! ¡50%! ¡What? ¡Ah, pero su madre! ¿Y el 50% qué nos da? ¡Espérate! Ahora cuando caminamos Convertimos más, ¿eh? Ya me di cuenta De lo que es el 50% ¿Ya vieron? Chicos ¿Dónde te metieron en el...? Te chupó Ah, te chupó el vacío ¡Ay, ni modo! Amigo, mira Ahora que cuando pisamos el suelo Ya convertimos más espacio Yo no tengo que usar el aliento este feo ¿Alguien lo quiere? O sea, está bonito Porque tiene... Yo no lo quiero Toma Muchas gracias ¡Ah! Desgraciado que se convierte todo Ok Rápido, 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 rápido ¡Vámonos, oro, oro! Bueno, Pancracio Tú mientras acompáñame a buscar oro ¡Ah, perro! ¡Por fin oro, hermano! Ok, me pico este ¿Cómo vas, Pancracio? Llevas a... ¡Ay, mira! Tienes oro allá atrás Agárralo, agárralo, agárralo Vale, me llevo a este... ¡No! Convertí... ¡Esperate! ¡Ten cuidado, Pancracio! Porque conviertes el oro Cuando te acercas ¡Quédate parado! ¡Quédate parado, Pancracio! Ok, quedate parado Ok, hermano Con mucho cuidado Lo pico desde lejos Porque necesitamos cuatro Con esos cuatro ya tengo Vale, perfecto Ok, ahora hay que volver con el Dani Eh, vamos volando otra vez No, vamos por aquí No me lo vas a creer Ayuda Convertí el oro Convertí el oro en vacío Tenemos que picar más Ok, ya tengo nueve de oro Otra vez Así que lo voy a guardar aquí arriba, hermano Para que no se vaya a convertir Y todo esto me lo dejo aquí en el inventario Todo bien, ahí está ¡Uh, mi manzanita! ¿Será que me la puedo comer o me la va a quitar? No sé Pero bueno, vamos con Dani Pancracio Perdí Pancracio Pancracio, mesa de crafteo, hermano Que llegó el momento ¡Dale, viejo! Bueno Se fue por el inodoro, hermano Le bajó a la cadena, bro Se fue ahí Voy a hacer una vez el craft Bueno, ahí está Bueno, está bien Ok, de aquí entonces era el portal ¿Cómo se hacía? Entonces eran Ok, ponemos bloque en medio Ender Pearls aquí Y en la esquina oro, hermano Y tenemos el portal del vacío Y esto se ve súper loco A ver si no se le transporta o algo A ver si hago esto What the fuck What the... ¿Qué pasó? Desapareció un trozo de chung, hermano Espérate ¿Espawnea portales? Mira, 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 mira Espawnea Pero subió el porcentaje Subió a 60% ahorita, sí Pero mira Absorbe como los portales Como que chupan el chung Así súper raro, güey What the fuck Hola, madre Hermano Me voy a ir a chupar No sé qué, tener cuidado Con esto subimos nada rápido Lo abarra de porcentaje A perro Voy a espawnear portal Espérate, si yo hago un círculo de portal Uf, chicos Soy el doctor estrés No, amigo ¿Qué pasó? No manches No manches Amigo, está muy cheto esto Chicos, llegó el momento Usemos el portal todos al mismo tiempo ¿Estás listos? ¿Estás seguro? Sí 3, 2, 1 ¡Pah! Ahí está, convirtamos más Convirtamos más ¡La máquina, amigo! ¿Cómo se quita todo? Sí, lanza como unos rayos A donde apuntas también Mira, mira, acabo de darme cuenta O sea, si yo apunto en plan a esta montaña Dispara el rayo Mira, empieza a desaparecer Hay que empezar a espawnear esto, hermano ¡Ataque! Convierta todo Use las botellas Yo qué sé Hay que llegar a más porcentaje A ver, lanzo aquí un rayo ¡Ah, perro! ¡Mira el nido! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Oh, la madre! Se va a lagear todo ¡Eh, está subiendo la barrita! Acabo de ver que subió ¡Meteorito, hermano! ¡Vuelen! Voy a volar mientras Voy a volar mientras veo cómo cae, güey A ver, ya cayó Bueno, ni modo Amigo, puedes spawnear portales Mientras vuelas, bro Mira Con esto convertimos más, güey Si llegamos a 100 ¿Qué pasará? Yo no sé O sea, ¿será que desaparecemos el mundo? Yo quiero más Podríamos ver los siguientes crafteos De una vez, bro ¿Sabes? Mientras ustedes están convirtiendo Voy a poner la mesa de crafteo Para ver los crafteos que nos faltan Y tenemos Void láser Tenemos un láser ¿What up? ¿De dónde voy a sacar estrellas del nether, bro? Y también tenemos un Fuego artificial súper raro Este está fácil de hacer De hecho, tengo pólvora Solo falta conseguir papel Voy a volar y buscar un poquito de De... Ah, ahí hay caña de azúcar Aguanten Aquí tenemos un poquito de caña de azúcar Ahí está Ahí está Y esto lo voy a convertir en papel Solo que tengo que agarrar un poquito más Voy a volar hacia acá Agarramos esto Agarramos No lo puedo agarrar Agarramos esto Y yo creo que con esto es suficiente Para ver qué hace el fuego artificial Ese extraño Vale, voy con ustedes, chicos Entonces con esta caña de azúcar Hacemos así Ay, no, así no se hace el papel, güey ¿Cómo era? Era... Ah, era así, ok Agarramos todo el papel con mucho cuidado Y ahora sí creo que era Bloques del vacío Bloques de papel Y bloques de pólvora Y tenemos ¡Los cohetes moraditos! ¡What the fuck! Son gigantes Los cohetes del vacío son gigantes ¡Ah, no! Me traga, me chupa ¡No! Nota mental, chicos Recuerden no pisar esos bloques Que no sirven para nada ¡Bum! ¡Primer cohete! ¡What the fuck! ¿Y qué hace? ¿Qué hace este cohete? Ah, convierte nomás un trocito Creo que este era De los primeros crafteos Que debíamos haber hecho, hermano Eh, pero bueno, está bonito Mira, ni un ¡A perro! Ya me los gasté todos Pero bueno, convertimos un trozo ¡Lanza un portal! ¡Toma! Todavía nos falta para convertir ¡Eh, ya casi tenemos! Amigos, estamos bien cerca De terminar el porcentaje Estamos en la letra C Allá en vacío Si pueden darse cuenta Allá arribita Nos falta bien poquito, güey Ya con eso podríamos terminar Terminar todo, ¿no? De hecho, deberíamos ver Los crafteos que... ¡Toma, viejo, te saco! ¡Te quito bloque! Uy, no, pa' caras, yo murió Espera, espera, ¿lo viste? ¿Qué? No, no vi nada Yo vi que murió el abuelo ¡Mira esto! ¡What the fuck! ¡Amigo! No puede ser que... ¡Eso es el viejo de mi acusa! Espérate, si lo rompo... ¡Guau, te di un diamante ahora! Espérate, no puede ser Que esta cosa sí tenía un uso, güey Nosotros de babosos Despreciándola ¡Pa' caras, yo ven rápido! Cuando rompes estos bloques Te dan cosas OP Mira, diamantes, diamantes Me dan estrellas del nether Enderpearl, estrellas ¿Enderpearl también? ¡A ver! No manches, o sea que Nunca teníamos que haber matado a Endermans O sea, lo hice a los babosos Bueno, da igual O sea, estos bloques me gustaron, hermano Ya los quiero Yo creí que eran inservibles, hermano Yo creí que solo se daban para matarnos Ya tienen, no ha sido un uso, hermano Vale, 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 vale Me voy a chetar con esto, bro Me cheto con esto Así, así, así Y ahora que tengo las estrellas Creo que puedo grabar Bueno, tenía las estrellas Las convertí en... Espérense un segundo, chicos Voy a conseguir más estrellitas Vamos a romper Vamos, dénme estrella Ahí está, una estrella Aquí está Tengo dos, tengo dos Vale, me se crafteó, Pancrasio Tu momento ha llegado Muchas gracias Y el láser se crafteaba Con bloques del vacío Ah, diamante Ah, vale Un diamante Bloques del vacío Que tengo por aquí Y dos estrellas, hermano Y con esto Esto se ve muy cheto, eh Esto se ve muy cheto Voy a utilizarlo A ver qué pasa Eh, no pasó nada What the fuck Hermano What the fuck What the fuck What the fuck Hermano Acá... En la barra, miren la barra, miren la barra Estamos un pincel Subió todo Estamos un pincel De terminar la barra Amigo, el láser El láser está muy cheto ¿Lo doy una vez más, hermano? Ok, pero lo voy a dar en el océano Quiero ver cómo se ve en el océano Cómo se convierte A ver, vamos volando hacia allá Vale, aquí en el océano se ve chido Voy a tirar aquí el poder, ¿ok, chicos? ¿Están listos para convertirlo todo? Dale Dale Oh, Dios mío Siento el poder Ah, vale, chicos 3, 2, 1 Pa Y ahora está convirtiendo No puede ser No No, sí se está convirtiendo todo, chicos Ya valió Ya valió Ya valió ¡Ah, perro! Llegamos al 100% Y me teletransportó Espérate Amigos, amigos Creo que logramos nuestra misión No sé No veo nada Estoy en la nada, literal No estoy en el vacío Porque no muero, ¿no? Creo que al llegar al 100% Desaparecimos el universo de Minecraft Literal, ahora Puedo tirar mi láser Puedo tirar portales No, no pasa nada, güey ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Ya no puedo hacer nada, bro Solo puedo mirar el paisaje ¿Me escuchas? Oh, pues puedo volar, ¿verdad? Usen el poder para... Ah, mira, pues puedo volar A ver Hermano, pero no los veo No los veo, chicos ¡No se extraño! ¡No los veo! Estoy perdido ¡Amigos! Ya no hay nada que hacer ¿Qué hicimos? Bueno, ahora que no hay mundo de Minecraft Ya no hay necesidad de pasarse Minecraft Entonces, pues no sé Peso de 3 Peso de 3, hermano Pero de aquí No nos vemos, güey Eso fue todo, supongo Dejen su like, chicos Porque hemos dejado todo vacío Todo el mundo vacío, hermano Como el corazón de ella Así que, bueno Espero que les haya gustado Bye ¡Mua! 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 Gracias.